¿Qué es el vehículo de gas natural comprimido? 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 y hacer de nuestra actividad un negocio con calidad, certidumbre y rentabilidad. Por ello, invito a nuestros amigos, compañeros, transportistas a vencer temores e inquietudes, a dar el salto a una nueva era en el transporte de pasajeros en la Ciudad de México, a comprometerse con una vocación de transportistas, a ser parte de los programas de la autoridad y a convertirse en un patrimonio de la ciudad, porque no hay de otra. En este camino que están transitando, solo hay una alternativa, que es, cual lugar con el esquema de movilidad de la ciudad, que están planteando las autoridades del gobierno de la ciudad. El proceso no es cómodo ni sencillo, pero es el único esforzarse por hacer del transporte un beneficio y no un beneficio para los ciudadanos como actualmente nos ven a la mayoría. Implica un gran reto y un gran compromiso. Superarnos en el conocimiento tecnológico del transporte es una obligación y una oportunidad. Y en el camino lo que lograremos son tres beneficios. Generar fuentes de empleo formales, trascender con nuestro patrimonio en el tiempo y coadyuvar para hacer de nuestra ciudad un mejor espacio para vivir, que estoy cierto, nos agradecerán las próximas generaciones. Se están entregando hoy diferentes unidades que van a sustituir a microbuses. Para nadie es un secreto que el mayor porcentaje de contaminación en la ciudad lo generan los vehículos y en buena parte los vehículos de transporte público. Hoy estamos, pues, lanzando tres corredores. El corredor Patitlán Cuatro Caminos, el corredor Eje Cuatro Norte Talismán y el de Tepalcates San Antonio Abad. Con estos corredores estamos implementando una política de movilidad renovada. En el caso de Patitlán Cuatro Caminos para 87 mil usuarios. 87 mil usuarios, que es donde estarán funcionando los buses de gas natural comprimido. En el Eje Cuatro Norte Talismán, 52 mil pasajeros que son los que utilizan esta ruta. Y en Tepalcates, 19 mil pasajeros que la utilizan. En total estamos hablando de cerca de 160 mil pasajeros que van a cambiar su experiencia de viaje ya de manera permanente. Ya estarán todas estas unidades circulando. Estamos hablando de una sustitución de 177 buses contra 648 microbuses que salen de circulación. y es una buena noticia para mantener una movilidad sustentable en la experiencia del pasajero. Vamos por más corredores. Vamos a implementar más corredores. Vamos a modernizar algunos que son muy emblemáticos y van a ver cómo en el mediano plazo estaremos con una movilidad diferente. Cómo la ciudad empieza a cambiar ese color que teníamos en un verde predominante de los microbuses por un esquema de movilidad distinto. La movilidad es nuestro reto La fris es conmigo, 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 en el tiempo Y el ganar de TV, a respetar el reglamento Si ya te empieza a respetar Porque tú tienes pleno Y la movilidad es tu Yo me digo, yo respeto Y la movilidad es tu